Con un beso de su voz ¡Al Jaripeo Baile de Lujo Nunca Antes Visto en Colima! ¡Y la voz arrolladora del momento! ¿Cómo que te va? ¡Jorge Medina! Hasta adelante, le daremos la noticia ¡Jorge Medina! ¡Páramé en tus noches de pasión! Pero la vida es tan injusta y no me deja estar ¡Jorge Medina! Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¡En el Jaripeo la ganadería reina del espectáculo! ¡Los Triple F! ¡Rancho La Candelaria de Federico Figueroa! ¡Con sus mejores toros! ¡Directamente de Julián Plaguerrero! ¡Rancho La Candelaria! ¡Fuero Triple F! ¡En los Ones, Banda Imperio Jalisciense y Norteño Comanón! ¡Viernes 13 de Noviembre, Lienzo Charro de Colima! ¡El regreso del Rey Medina es inminente! ¡Y tienes que comer con tal de verte bien y yo! ¡Preventa Especial 200! ¡Preventa Normal 250! ¡Venta de boletos, Hotel María Isabel, todos los Benedetis Pizza y en la entrada de la feria! ¡Esto sí es Jaripeo con pitas! 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 Gracias por ver el video.